Música Huyendo de la muerte, tratando de sobrevivir En este mundo de mente, flotando el del ambiente Un aroma deprimente, se te ha olvidado sonreír Para tomar fe en suerte, si quieres cambiar tu suerte Para tomar tan repente, despegaré de la gente Esta no es vida para ti Como un eclipse de sol, me subí en la oscuridad Pero fue en solo un momento y nunca más volví a pasar Desperté de mi letargo, me enfrenté a la realidad Con la mente despejada fue más fácil ferear A toda velocidad, a toda velocidad Siempre hay algo que te empuja para no quedarse atrás A toda velocidad, a toda velocidad Vas quemando tu camino porque vas A toda velocidad sin control Pisando la venerador Vas un buen al último minuto Mientras no dure la suerte, esquivaremos la muerte Y aunque al final no se encuentre, no nos cogerá tan fácilmente A toda velocidad sin control Pisando la venerador Vas un buen al último minuto Mientras no dure la suerte, esquivaremos la muerte Y aunque al final no se encuentre, no nos cogerá tan fácilmente Huyendo de la muerte, tratando de sobrevivir Este mundo de mente, flotando en el ambiente De la huma deprimente, ahora te toca a ti reír A toda velocidad, a toda velocidad Siempre hay algo que te empuja para no quedarse atrás A toda velocidad, a toda velocidad Vas quemando tu camino porque vas A toda velocidad